A Chimbote, tierra ve, yo te canto para ti, primer puerto pequero del mundo y tu bahía sin igual, tierra de lindas mujer y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. ¿Qué tal las fiestas de San Perito? ¿Cómo lo están pasando? ¡Excelente! ¿Hoy día se ha puesto a bailar usted? ¡Yo siempre bailo! ¿Siempre se pone a bailar las fiestas? ¡Claro! ¡San Pedrito es alegría! ¿Qué es lo que le han pedido al patrón? Que me dé vida, que me dé salud, todo lo bueno que pueda, ¿no? Y bastante pesca en abundancia para todo el Perú. Para todo el Perú, para todos, para todos. ¿Cómo es ese recibimiento? ¿Cómo es la familia y la hermandad de San Pedrito? Todos somos unidos, ¿no ve? Todos estamos acá, cuidamos a Pedro, salimos con él hasta el día 30 que lo guardamos a su urna, todo. ¿Durante todo el año qué es lo que hace? ¿Se reúnen de repente? ¡Claro! Hay reuniones para acordar lo que vamos a hacer, para acordar las salidas, las guardias, todo lo que tenemos que trabajar con Pedro. Porque con Pedro se trabaja una vez al año nomás. ¿Cuántos años ya como partida de la hermandad? Yo como hermandad tengo ya 17 años. ¿7 años? ¿Casi toda la vida? ¡Claro! ¿En usted acá no va a tener la familia? Chimbote le invito a que participe y que se une a nuestra hermandad para ser un pueblo grande y en fe para Cristo. ¡Que viva San Pedrito! ¡Que viva San Pedrito! Y en estos momentos estamos observando como el santo patrón de todos los pescadores de Chimbote está haciendo su arribo a la embarcación oficial HBL1 de CFG. Que presidirán la ceremonia, el párroco Juan Rollo de la Catedral y el padre Juan Anguieri de la parroquia San Pedro. En estos momentos decenas de fieles están apostados en este lugar y vamos a observar esta tradicional procesión y en los pedidos que se le haga al santo patrón de todos los pescadores. Y ahora nos encontramos con el alcalde de la provincia de Santa Junio Cortés Rojas, él también ha sido partícipe hoy de esta emotiva pues tradicional paseo de ganchas. Alcalde cuéntenos un poco referente a la actividad y a la participación el día de hoy. Estoy en verdad muy emocionado de todas estas actividades, la fe, el pueblo de Chimbote y de Veras satisfecho de todas estas actividades se vienen desarrollando de la mejor manera posible. José Galvez es campeón, en música los rumbanéis, en volei la selección, en fútbol es José Galvez, José Galvez es campeón. ¡Vámonos! ¡Mu reverso! Yo sacado por un momento. ¡Chines! Así voy dejando yo, porque tú eres... ¡Suscríbete al canal!